Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo de Tescapist y seguimos en Shackham Estatomniopeno, una buena prisión donde tendremos que escapar, os recuerdo un poquito lo que hicimos en el episodio anterior aunque siempre podéis ir a la lista de reproducción con todos mis vídeos referente a vuestros vídeos que también participáis muchas veces y me ayudáis un montón a seguir avanzando en esta entramada prisión y en todas, donde tenéis todos los vídeos con todas las prisiones que hemos escapado bueno, antes de nada saludar a Ángel Utrera y Potato Freddy que me solicitaron en los comentarios que les saludar pues ahí lo tenéis chavales, un saludo muy grande y a todos los que veis este vídeo pues agradeceros el estar ahí cada día que para mí es muy importante, ya que sin vosotros, lo digo muchas veces, sin vosotros esto no sería posible ir de escape y salir de la prisión tampoco, ni tendrían mérito, ni reconocimiento, ni nada estarías solo a hacer peligro, si solo, no os mola hacer nada así que bueno, esta semana también os adelanto, que queremos ir a un poquito de cosas que estoy preparando maldito peine cuchilla, ya sabéis, con el primer trabajo, lo dije en el vídeo anterior pero con el primer trabajo, ni peine cuchilla ni nada, cogéis la escoba que os va a dar igual y bueno, tenemos tres dólares, tres dolarín, dolarín, que podemos gastar ¿en qué? pues en nada, en comer aquí y sentirnos solos en una esquina, decir no tengo dinero y poco más, porque con tres dólares, tenemos una lima, que no sé lo que haremos con ella quiero que me ayudéis, ¿no? a decirme, ¿no? como escaparéis vosotros mi intención, en un momento, llegar arriba, que lo podemos hacer con los cuchillos necesito un destornillador, tengo trabajo de conserje la verdad que, mira, tengo acceso a desatascadores, lejía, una mopa y una escoba ¿para qué? pues no lo sé, no tengo ni fucking idea, porque solo limpio charcos del suelo y da igual si lo hago con una mopa, con un... y encima no sale la mopa, sale la escoba necesito eso, eso que tenía ese, un destornillador ese va a ser el tema de esta presión, ¿no? los objetos a conseguir que... son costosos, en cierto modo, conseguirlos y... no llega a salir muy rentable, ¿no? tardamos bastante en hacer las cosas la llave roja también es muy importante ya que nos permite poder salir de la zona un chocolate, vete, vete me llevo un chocolate toma, anda, tío, un peine, peinate eh... bueno, seguimos con nuestro rollo ch... 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 no le insultemos, que tampoco ha hecho nada el hombre, ¿eh? ya cuando le pude una paliza, le podremos insultar razonablemente bueno, para todos los que tengáis esta presión así que estáis deseando hacerla pues yo os recomiendo eh... que sí, que no es mi celda, que me he equivocado eh... abrir como yo un hueco en la pared pam... y aquí podéis dejar las cosas sin que os las quiten vale, mira, ese no me ve oh, cinta americana de hecho, podéis juntar un cacetín, el jabón y sale algo... algo interesante cago la leche, voy a dejar la escoba tengo un montón de escobas que ya sé que no es mi celda y se quedan mirando los cabrones ah, no, que es que me quiere crujir me quiere pegar, claro, tengo el 80% de vigilancia recordad que la vigilancia es muy importante y más que en esta prisión que no tenéis... eh... forma, ¿no? de... de escabolleros, sí, es cierto que... no, nada, no me deja no, no, no hay forma, ¿no? de que vea lo que tienen... vale, podéis coger las cosas y ponerlas ahí vale, este tenía... esto es una misión control del mediodía como podéis ver también se puede hacer la taza y el chocolate pero antes tenía que calentar creo que el chocolate te la he tomado por culo ya el tenedor hey, Jacob, ¿por qué vendes tío? ¿en serio, Jacob? vende un destornillado por 75 hay que hacer misiones, ¿eh? quiere que pides a Ricky entregar dados a Andrew entregar taza a Manson eso sí lo podemos hacer, ¿eh? justo tenemos una taza ¿dónde está Manson? Manson Manson es de las costillas ¿qué? Manson Marshall Healy eh... WOLFERINE 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 eh... WOLFERINE ese va para... le salen las garras Manson, coño estoy buscándote tres días vale, y ahora con esto sí nos podemos comprar no llegamos tampoco ¿no? Jaime quiere que pegue a Mickey entregar dados a Andrew quiere que pegue a Ricky aquí todo el mundo quiere que pegue a Mike pegue a Ricky a Mike bueno, lo importante es, ya sabéis lo que vamos a hacer destornillador cable y pila importante en ese orden no eh... vale, tenemos esto y tenemos aquí tropez mil millones de... esto no vale para nada a ver, si yo lo pongo ahí no lo sé, ¿eh? si me escabullé una espátula de mierda ah... te, 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 te no, 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 no no sé si se reponen las sábanas ok, cienico en el 1 la primera prisión no en el 1 la primera prisión sí 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 se reponían un desatascador ya sabéis conservar siempre un desatascador muy importante ¿por qué? porque al tirar contrabando por el váter eh... miran, peine peine cuchillo de mierda pues eso al tirar eh... objetos por el váter podéis tener la mala suerte de que se atranque venga el guardia de turno y dirá coño, mirad, sé que hay cosas y os buscáis en un lío si alguien me dice lo que hace el maldito herrero no me ha visto que no, cómetelo, tío alicante robusto eh... pero tío, ¿qué te pasa? guardia guardia que me mata no sé no sé lo que le ha dado a ese pero le ha dado un flato eh... te pillo dientes, tío ¿para qué quieres esa mierda? mira, pues parece que no nos ha visto eh... tenemos revista aquí taza no, parece que no nos ven tinta, 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 tinta pues me la llevo por si acaso joder, color no cuanto más tengáis vigilancia cuanto más os llame la atención tengo cinta americana que... que hago en su padre tendría que dejarla en mis aposentos pero están ahí arriba y me estoy escabullendo como un magiciano y esto, pues llegáis aquí ¡pong! y el póster lo bueno que tiene es que no tiene no tiene reutilización mira, me acaba de subir al 97% 98% de vigilancia porque me he saltado la comida entonces ahora al entrar aquí me van a decir ¿pero a ti qué te pasa? y tengo un 93 y a tomar por saco lo bueno que no me han quitado objetos no sé si me han quitado los de la celda todo esto os cuenta mal, eh? luego para puntuación final lo suyo es que vayáis haciendo este tipo de cosas tenemos madera pero claro, no es esto como todo en un principio quiero hacerme un pico o sea, un pico no no me quiero hacer duchas quiero ver si me han quitado algo no no, está todo en su sitio vale, vale, no os pasa nada porque os mate los guardias no veis si tenéis objeto de contrabando, sí pero si no, da igual a ver, Joseph, tío, ¿qué te pasa? a ver, sé que me estás mirando algo que tengo bueno, ayer mi linterna desapareció y hoy no la tendrás en el culo, tío ah, no sabe que fue cosa de officer morales no, eh quizás la vamos a dejar para después porque no tenemos la fuerza ni las herramientas de hecho, tengo 20 salud debería tener 30 y con la cinta americana que tengo ahí si encuentro una placa de metal lo mismo me me hago robusto tiempo libre nocturno bueno, nosotros podemos seguir mirando en cada celda vale, parece que no nos no nos ven si hacemos eso si nos situamos en la línea de visión mira, tenemos un libro pero yo quiero mejorarlo con quiero mejorarlo con una placa de metal eh, no hasta luego jajaja este tiene ahí tierra pero no hay ningún agujero sabes, tiene misteriosamente se ha ido al patio y ha dicho coño tierra me la guardo un mesero una cuchilla un medicamento es un poquito de jabón vale, vamos a ir dejando cosas el calcetín maza no sé si es un arma más potente de lo que tengo de hecho no tengo nada de contrabando no sé si vamos a subir 7 creo que era 7 7 u 8 para aquí está para que veáis el calcetín maza cuanto quita bueno, no lo expliqué en el vídeo anterior había olvidado un comentario que me lo ha dicho pero como sabes lo que hacen las armas le doy al shift me posiciono vale, lo que si te quitan es el arma no se ha quitado la peste esa de de la mierda esa el peine cuchilla ese vale, en teoría ya estamos listos, no? toma de inteligencia macha, hay que ser más listos tío no tanto fuerza, tanta fuerza para que? venga, pues ya tenemos los deficientes le da shift y 3 de 5 ya quita más que el peine cuchilla creo vale, mira, no nos ve este paquete tiene aquí ropa sucia a ver si si me ha visto escritorio vacío si, pues para estar vacío tenía una cinta americana vale, control nocturno clip y pegamento nos viene cojonudo también el pegamento que si, pesados es que sois más pesados lo bueno que puedes sacar bastantes objetos si hay suerte, no? bueno, no siempre hay suerte con los objetos de los cojoncitos pero bueno llegamos al control nocturno del día 3 y bueno, poco más que comentar seguimos nuestro plan cada día nos avanzamos más a nuestra nuestra cúspide, no? lo mismo en el siguiente capítulo lo hago dos días para intentar avanzar un poco más a la del juego es siempre el principio es un poco, no? intentar conseguir los objetos el destornillador la pila pon, subimos vamos a picar abrimos un pan no se donde que ir pues lo típico, no? poco a poco poco a poco y con buena letra tengo aquí lejía polvo de tarco la verdad que tengo un muy buen escritorio no se para que quiero tanta lejía pues si me quiero suicidar debe ser el libro no lo vamos a dejar ahí de momento y me dejo esto aquí y venga, bueno así que bueno, hasta aquí este episodio nuevo de Tescapis espero que os haya gustado ya sabéis, sin vosotros esto no sería posible y bueno, espero que con vuestra ayuda salgamos pronto de esta prisión que intentaremos hacerlo lo antes posible pero a saber cuándo lo mismo le pongo el traje de guardia salgo para afuera le pico ahí me tiro la noche lijando como un loco el muro y a la noche siguiente apago el generador y salgo o lo mismo no se puede hacer eso y tengo que subir a la azotea tirarme para abajo saltar el muro yo que sé este Tescapis lo que tiene es que puedes hacer cualquier cosa mira el guardia se ha llevado va a barrer y a fregar un poquito este antro así que bueno, ya no me entretengo más un saludo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego